¿Qué es el problema de Michelis y Palacios? El objetivo era que tomen ritmo de juego de 90 minutos. Por ejemplo, hay jugadores que no hacían 90 minutos desde el día 11 que habían terminado sus campeonatos. Hay otros, por ejemplo, en el caso de Basanta, y si bien entró después, entró en el segundo tiempo, había terminado, hacía más de un mes que no jugaba. Que vuelvan a tomar ritmo de juego juntos, porque son jugadores, grandes jugadores, pero bueno, a veces juegan cada dos meses, cada mes, cada seis meses se encuentran. Entonces siempre hay cuestiones como para esa memoria que queda, hay que seguir reflotándola para que ese entendimiento, ese entrosamiento sea cada vez mejor. Es un equipo europeo, o sea que tiene cierto grado de paralelismo. Creo que Bosnia es diferente, tiene jugadores con más técnica individual. El equipo de Bosnia es más ofensivo, por así decirlo, por la característica de sus jugadores. Pero bueno, va a ser otra prueba, pero también vamos a ver qué equipo ponemos. Porque andamos con muchos problemas, inconvenientes físicos, entonces creo que si bien queremos ganar y jugar bien, la mira está en estar bien para el otro fin de semana. Todo lo que tenga que cuidar, lo voy a cuidar. Fueron tres jugadores, sobre todo José y Eber, que participaron en toda la eliminatoria prácticamente, en todo el proceso de Alejandro. Tengo una mitad con Eber y obviamente es una pena que no les ha tocado estar, pero bueno, es decisión del técnico, quedaron nuestros jugadores y ya estamos los 23 y ahora tenemos que estar más unidos que nunca y tirar para adelante. Creo que tenemos un grupo muy fuerte, muy unido, pero no solo eso, sino que también tenemos muy buenos jugadores.